En Amarra aumenta la venta de camisetas de la selección. Las más solicitadas ahora son las de Edinson Flores, Paola Hurtado y Cristian Cueva. Mire, la señorita tiene la camiseta número 10, o sea, usted tiene la camiseta, una de las más vendidas. Sí, de Cueva. La victoria de la selección peruana de fútbol sobre su similar de Ecuador desencadenó un desenfreno comercial. Muy bien, estamos rayando. ¿A cuánto está la venta de camisetas? 10 por mayor, 120 la docena. Indumentaria de los jugadores del equipo patrio se vende más y al por mayor en el emporio comercial de Gamarra. Creo que se ha acabado, ahorita tengo Cuevita, nada más que Guerrero. Los demás se ha acabado. ¿Ya se ha acabado ya? Se ha acabado. 20 es de Flores y el número 7 es de Hurtado. Esa es la, claro, ahora las que más, mucho más van a salir por el motivo que ellos fueron los que metieron los goles. ¿Sale mucho para provincia? Para provincia, claro, llevan por docenas. Por docenas llevan bastante. Durante nuestro recorrido hallamos a varios compradores. Ahorita estoy llevando solamente dos para mi hijo, para mis hijos. ¿Alguna camiseta en particular? El de Cueva y de Flores. La venta de otro tipo de prendas también aumentó. Ahora estoy sacando más hinchas y por qué ganar Perú, ¿no? Ahí le puedo poner la hincha, señora. Ahí está. Le queda bonito, señora. Ahí está. Así debería vender, señora. Claro, así he ido a vender y sí se ha vendido. Los comerciantes anunciaron que para los próximos días incrementarán la cantidad de camisetas, pues estiman que la demanda continuará.